En el municipio de Valle de Chalco, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, junto al presidente municipal Armando García Méndez, acompañado de funcionarios estatales, realizaron la entrega de más tarjetas del programa Mujeres con Bienestar. Durante su discurso, el presidente municipal celebró el apoyo al sector femenino, que por mucho tiempo ha sido descuidado. Y qué bueno, maestra, qué bueno, Juan Carlos, qué bueno, Azaleca, que se voltee a ver a este grupo, que si bien no ha sido olvidado, sí, se estaba quedando un poquito resagrado. Tenemos adultos mayores, tenemos jóvenes construyendo el futuro, discapacitados, todos los hombres. Pero yo también, de repente nos preguntamos, y nuestras mujeres, porque había muchas mujeres que se acercaban y decían, ¿cuándo nos toca? En su intervención, la gobernadora del Estado, Delfina Gómez Álvarez, destacó que este programa continuará a combatir el rezago y a disminuir carencias económicas y alimentarias que enfrenta a las mujeres en el Estado de México. Es que a través del programa Integrar a Mujeres con Bienestar, estamos apoyando a las mujeres mexiquenses en condición de vulnerabilidad. Las beneficiarias, al compartir su experiencia con Canal 6 TV, expresaron que estas tarjetas son de gran ayuda y les permitirá salir adelante. Es un apoyo muy fundamental para nosotras, porque ya es un apoyo para el hogar o para los estudios. Así que es un apoyo para nosotras, que pues sí la necesitamos. Pues mucho, la verdad, con todo que ahorita está todo bien caro y con nuestros hijos en la escuela, pues la verdad que sí se les hace muy difícil a muchas mamás, ¿no? La verdad, que más que nada las que estamos solteras, ¿no? El evento tuvo lugar en el Deportivo Luis Donaldo Colosio, en la Colonia San Miguel Jico, segunda sección, donde se entregaron mil tarjetas de mujeres con bienestar en esta segunda edición. Para Canal 6 TV, Rigoberto Santos.